¿Qué onda mi raza? ¿Cómo andamos? Hey, you're watching El Güero Mepes Vlogs ¿Qué onda mi raza quedando con el compad Ricky? Yes, sir. ¿Cómo andamos? Todo bien, andamos planeando el rap. Va a ser una sorpresa para la gente. No podemos hablar mucho del rap. Pues no sé cómo decirles, pero les quisiera decir qué le íbamos a hacer, pero... Quiero que sea una sorpresa para la gente. Para que esté chingón. Le vamos a cambiar los rines también. Ojalá que el compa que me mande los rines, pero si no, no hay pedo. Pero está bien mugrosa la pinche troca. Luego le tengo que arreglar la pinche ventana porque era lo que le pasó, mi raza. ¡No mames! Está toda craqueada. Me aventaron una pinche botella la otra noche, pero no hay pedo. Ahorita los dejo saber lo más que se va a hacer. Ahorita nomás andamos planeando el rap. Lo que se va a hacer con la troca va a ser una sorpresa. Ustedes me dejan saber en los comentarios qué color ustedes les gustaría que sea la troca. Pero nosotros tenemos una sorpresa para ustedes. Algo más chingón. Un estilo más nuevo. Un estilo que la gente le gustaría más de sacar fotos de la troca. Hasta la gente que ni me conoce. Nomás que vengan y se arrimen y les hacen fotos. Este carro está perro. ¡Shit! Yo quiero unos de estos. Pero está difícil la cosa. Ya terminaron, ya está mi raza. ¿Te recuerdas que les andaba diciendo que tenían este carro? A ver cómo les salió. ¡Shit! Salió bien, bien. Ya para que sepan que la mamalona va a ser diferente. Le quiero agarrar unos rines más grandes. Ustedes me dejan saber en los comentarios. Le quiero agarrar unos rines más grandes y unos más chicos. Me dejan saber. Y pues ahorita mi raza fue con el garbanzillo. Ahorita ando triste porque se me falleció un compa que se llamaba Gabriel. Ahí les enseño unos videos que tenía con él. Lo conocí jugando boxeo. Pues lo conocí pues ya tenía tiempo. Nunca lo he conocido porque yo vivía en Colorado. Nunca he tenido mucho tiempo en andar contactándome con mucha gente de Texas. Y ya me vine a mi vida a Houston y ahí hablamos. Y nos dijo, hey wey, quiero hacer unos videos contigo. Le dije, sí, claro. Quiero boxear contigo. Boxeamos, ¿no? Te dio un buen ocho y medazos en la nariz. Pero boxeamos, nos divertimos. Nunca se me va a olvidar. Y me da mucha tristeza si me falleció en un accidente. Y les quiero decir mucho a la gente que ahí pues que les diga a sus padres, a sus amigos que los quieren mucho. Porque nunca saben cómo a mí les pase algo que les quite la vida. Y pues ahorita voy a poner el garbanzo y ahí los veo cuando lleguen con él. ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? Andamos en Flukas. Sí. Vamos a calar de la troca a la Epponfiri. Me llevo la coca adentro a ver si no se me saca. ¡A ver, no, mira! ¡Ah, que de puta madre! ¡Ah, que de puta madre! ¡Ah, que de puta madre! ¡Que de puta madre! ¡Se le cayó un teléfono! ¡Qué puto madrazo! ¡Germán, traes pegue, wey! ¡Bye! ¡Mira, wey, me tiraron caca! ¡Mira, wey! ¡No es caca, wey! ¡Mira, wey! ¡Vamos a ver la! ¡Mira, chico! ¡Listo, wey! Tengo que poner el cubano fuera de la boda Yo no sé Twin Turbosack, 5.0 ¿Está haciendo? ¿Cómo andas? ¿Qué le tiene para la gente que no sabe dónde? La de Reformen A ver, hay que subirme ya Deja la coca acá Dios, se va a tirar Está chingona de adentro era Ya dijo ¿Qué le pasó allá? Le agarró vuelo Le agarró vuelo Tengo que esperar 3 semanas ¿Sí? La noche y la pared No, hombre, hay gente que ni viajó a ese rumbo Por favor Por favor ¿Por aquí? Ok, eso ya estaba bravos Así que es que están bravos Por aquí sí son bravos Creo que tocó un mal momento, ya chingado. Ya estamos dando como unas 15 libras. Y acá tengo lo demás para echarle loco. Míralo. ¡Sí! ¿Listo? Listo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ven! ¡Siento un perro! ¡Me gustó! Me va a sentir todos los días así, güey. Como que con el tipo de sueño. ¡Sumirme, no está mal, güey! Se me quita, güey. Está mal, me hace sentirme mejor cuando ando con una morra, güey. Ya te haces bien con el cuello. Sí, ahora sí, güey. Hasta el corazón se me sentió mejor ya. ¡Madre, güey! Sí, güey, sí. Se siente bien, bien, bien leve, compa. Gracias todo, güey. ¡Fu! Como lo esperaste, güey. Sí, como lo esperé, güey. Sí, hasta ahora. ¡Fu! ¡Fu! ¡Oh, yeah, güey! Yo estaba como 14 pounds. Usually, cuando en el traque sí les ojo, les ojo como a 20, 21, ¿no? Y hasta como la que le dijo 300 boys, pero a lo que tú pensabas, ¿sabes? ¡No, sí, güey! Toda madre, güey. ¡Arranco! ¡Fuck, güey! Con la ayuda con ustedes un día está difícil, pero ahí le pongo un toro a mí también. Pero todo día voy a andar yo también a Yolo. Let's get it. Todo al cien, pa. Se siente toda madre, güey. ¿Qué? 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 No sé qué. ¿Qué? 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 Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Querita? ¿Se siente el laboratorio? Sí. ¿Las 30 personas? Sí. ¿Qué? ¿Se levanta un chingo? ¿Esta madre? El güero quiere jugar unas carreras con el Mercedes y su propia, entonces le vamos a dar, a ver qué vamos a dar. Le vamos a dar. Let's get it. ¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡No te andaba de gancho! ¡Yo te andaba de gancho! ¡No, yo te andaba de gancho! ¡Yo ya andaba! ¡A una vez, ocho, cinco! ¡Vente a la mera! ¡Aquí está con el mero mero! ¿Qué le falta? ¡Coyote Swap! ¿A las 5.7? ¡Que te compres un Coyote, wey! ¡Una truquita Coyote, wey! ¡Quiero grabarme una Chevy! ¡Pues vende la Chevy! ¡No, no! ¡Esta me la voy a quedar! ¡Me voy a comprar una Chevy! ¡Las dos, ya! ¡Me andaba esperando ya! ¡No mames, wey! ¡Yo le podía seguir ya, wey! ¡Te iba a alcanzar de todos modos! ¡Es que yo peso mucho! ¡No llego a 100, tu troca! ¡Nomás llego a 100! ¡Los putos frenos a la madre no traigo! ¡Adiantos trae este compa! ¡Sí! ¡Ahí está la mamalona! ¡Y pues les quiero decir muchas gracias por mirando mi video! ¡Muchas gracias por el apoyo mi raza! ¡Ahí le ando echando ganas! ¡Ando subiendo más videos de mi vida! ¡Algo que sí me gusta mucho! ¡Y luego les iba a decir que voy a tener unos diferentes conceptos del video! ¡Voy a hacer unos videos más chistosos! ¡Algo de menos minutos! ¡Unos que no son mis vlogs! ¡A ver si les gusta! ¡Voy a hacer unos videos como que es de chiste! ¡Ahí para que se divierten! ¡Y pues bromas! ¡Ustedes me dejan saber si podemos hacer bromas! ¡Pero yo pienso que las bromas traen muchos problemas! ¡No! ¡Pero les iba a decir que si dejan un like y un comentario! ¡En estos dos días voy a escoger un ganador de los comentarios! ¡Se van a ganar una cachucha de mi compa Dani! ¡Ahí! ¡Dejen un comentario! ¡Él les iba a decir! ¡Subscribe to my channel! ¡90% of y'all that watch my video are not subscribed! ¡Pues allí! ¡Dame un follow mi gente! ¡Aquí en el YouTube! ¡Por favor! ¡Porque aquí le ando echando ganas! ¡Les iba a decir que los veo para el próximo vlog! ¡Ya estoy cansado! ¡Que se me cuiden! ¡Los quiero mucho! ¡Y puro güero me pe! ¡Ah! 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 ¡Ah!